Hola a todos y bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 2 de abril del 2024. Queda una semana para el partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. La ida de cuartos de la Champions League. Así que vamos a ver cómo avanzan las obras mientras tanto. Tanto en los exteriores, que ya estoy viendo algún que otro cambio. Y después, ya sabéis, como siempre, accederemos al interior. Antes de comenzar la vuelta, os voy a dejar con unas imágenes que grabé el día del partido. El domingo, del parking, que bueno, al no tener vallas se veía bastante bien. Y un poquito también del nuevo edificio de Padre Damián. ¡Ay, qué susto! ¡Madre mía! Es que... Dicho esto, dentro vídeo. Vamos a ver cómo avanza el parking. Mirad qué bien se ve desde aquí. La profundidad que tienen de momento, que han conseguido hacer de momento. Ahí tenían guardadas las excavadoras, también la máquina de pilotaje. Y si os fijáis, la profundidad es más o menos la altura de esa excavadora de la pequeña. Aquí lo podéis ver mejor. La diferencia. Y esa es la máquina que vimos el día del escudo. Como la metían. En esta zona también se ve muy muy bien todo lo que llevan sacado de tierra. Que parece poco, pero es bastante. Mirad esa profundidad. Si lo comparáis con las máquinas que están a su alrededor. Y si os fijáis, están haciendo este tipo de agujeros en diferentes puntos. En esta zona creo que han sacado aún más tierra. Y de hecho está un pedazo de montículo. El que vemos en la parte izquierda. Ahí se han encontrado con hormigón. Incluso casi está metida totalmente la excavadora en la parte del parking. Aquí lo veis mejor. Es como una especie de circuito lo que llevan. Y en algunas partes se han encontrado con hormigón. Esto es de la calle Rafael Salgado. La parte de peatonalización. Para que veáis que eso es un plástico negro. Y que lo que está haciendo es tapar el granito que hay justo debajo. Y ahora pasamos a ver cómo avanza el nuevo edificio. Veis que todavía tienen que enfoscar el muro. Y todavía queda muchísimo trabajo por realizar en esta zona. Ahora mismo lo que hacen es acopiar material. Y este es su estado actual. Ahora sí que sí, comenzamos la vuelta. Estamos viendo el fondo sur. Un fondo sur que aparentemente ya no tiene ninguna valla colocada. Ahora nos acercaremos. Pero mirad por dónde va la gente y no se ven las vallas. Las puertas... Madre mía, esto ya da una sensación de terminado. Vamos a acercarnos un poco a esta esquina. Y después nos vamos al lateral oeste. A la parte de castellana. Como veis ya no hay vallas. Pero tampoco puedes superar el límite. Es un avance que ya han quitado las vallas. Pero tampoco puedes pasear tranquilamente como en días de partido. O sea, este límite que veis no lo puedes superar. Eso sí, para nosotros es mucho mejor porque podemos ver los avances. Pero, como estáis viendo, no hay ni material ni maquinaria ahora mismo. Faltan por colocar las uniones entre las pantallas. Faltan aquí como tres uniones que no están puestas. Y ahí han colocado algunas vallas. Ahí lo veis. También tienen que nivelar la calle por esta zona. Y por esta parte es donde está accediendo la gente al museo. Y en el interior aún no han pintado. La calle aquí en el fondo sur aún no la han arreglado y tienen que nivelar. Así que nos vamos al lateral oeste. En esta parte ya sí que nos encontramos algunas vallas colocadas. De hecho está la grúa de Aguilar. Todavía con el material del Skywalk. Siguen colocados los soportes para la letra y el escudo. Pero aún estoy viendo y no han llegado. No parece que las hayan traído. Y es que parece ser que los tienen que volver a hacer de nuevo. Más grandes. Lo que no sé es si al hacerlos más grandes les van a servir estos soportes. Por cierto, madre mía, la cantidad de gente que hay siguen de vacaciones porque las entradas en el tour agotadas de nuevo. Las entradas para el tour del Bernabéu para ver el museo y esa vista panorámica. Porque ya sabéis que aún no se puede visitar los vestuarios, banquillos ni nada. Donde están trabajando o tienen material sí que están puestas las vallas. Así que no las han retirado al 100%. Y es que como sigan ganando terreno no se va a poder ni caminar. En el lateral oeste lo mismo de siempre de las últimas semanas se centran en los trabajos del parking. Y además han colocado al lado de la torre B y al lado de la torre C un andamio. Imagino que para terminar de pintar las zonas interiores del lateral oeste que faltaban como dos sectores muy pequeños al lado de las torres. Por aquí tenemos gravilla. Allí es donde está el pedazo de agujero como habéis visto en las imágenes del principio. Armadura. Y en esta zona todo bastante despejado. En esta primera parte. Y los trabajos están más hacia la torre C. En cuanto al tema de la pintura de la viga corona. De momento todo está paralizado. Aunque si os fijáis es como que han pintado también por dentro. No sé si podéis ver la diferencia. Que en esta zona está todo como más oscuro que en los alrededores. Así que yo creo que sí que están pintando. Aunque desde fuera no se ve. Pero creo que no lo podéis ver. Como por dentro se ve más oscuro. A ver si desde aquí podéis ver la diferencia. Donde está más oscuro es por aquí por dentro. Luego desde el interior cuando termine el tour. Cuando esté saliendo a ver si os lo puedo grabar mejor. Ahí siguen como os digo los soportes. Y seguimos viendo el latral oeste. Seguimos viendo como trabajan en este latral oeste. En la zona del parking. La maquinaria que tienen. La máquina del pilotaje. Alguna que otra excavadora. Pero poco a poco ya se van quedando sin material. Nos asomamos por los huequitos. Que podemos. Continúan con las zanjas. Ahí está la excavadora. Y por aquí tenemos armadura. Creo que desde aquí se ve mejor. Y esta es la armadura que van metiendo. En esta zona es ahora mismo donde están trabajando. Ahí veis los trabajadores. Bueno, ya veis que ahí siguen trabajando en todo el tema del parking de Castellana. Y nosotros vamos a avanzar hacia el fondo norte. Vamos a caminar ya por Rafael Salgado. Esquina ahora mismo de la Torre C de Campeones. Este mes pinta bastante chulo. Tenemos el partido de Champions. El clásico. El primer concierto. Bueno, concierto barra festival. Porque son siete horas. El 26 de abril tengo entrada. Yo creo que va a estar bastante chulo. Además, por fin veremos ya el videomarcador en un día de partido. O sea, que este mes va a ser bastante importante con respecto al tema de la obra. Así que va a estar guay. Yo creo que todos tenemos ganas. Y así después de que enciendan el videomarcador en un día de partido. Lo único que nos queda, entre comillas, que podamos ver desde aquí. Es el tema de la iluminación exterior. Que proyecten imágenes en la fachada. También que enciendan, obviamente, las pantallas informativas. Que aún no las han encendido. El nuevo museo. El nuevo museo del Bernabéu. Y que hagan el juego de luces en el interior. Y bueno, el segundo anillo LED. También. Y esa reforma del segundo anfiteatro. Que tienen que cambiar la huella. Aún quedan cositas por terminar. Cada vez menos. Pero aún nos quedan actuaciones bastante chulas por ver. Aunque si habéis visto los últimos vídeos. Donde más trabajo queda son en las galerías interiores. Ahí es donde más trabajo queda. Y en esa zona solo podemos acceder los días de partido. En esta parte aprovechan para dejar todo el material. En el fondo norte tienen montado como este circuito. La verdad que parece un circuito. Y como veis en las zonas, en las puertas, se ven los andamios montados. Y es porque están trabajando en las galerías interiores. Para finalizar con los acabados de la zona que ya sabéis que pintan, como ya se ha visto en ciertos vídeos. También avanzan con los trabajos de peatonalización. En esta calle Rafael Salgado, que de momento solo tenemos esa fila puesta. Creo que están picando. A ver si lo vemos desde el otro lado de la calle. Aquí es donde están picando. Fíjate como están levantando todo. ¡Mamma mía! Como diría el Mickey Mouse. Fíjate como han levantado aquí también todo ya. Tienen el contenedor preparado para echar los escombros. Tienen aquí una tremenda, ¿eh? Tienen tiempo más o menos hasta el domingo de esta semana. Porque por UEFA tienen que parar. Tienen que parar antes. No sabemos si el Manchester vendrá a entrenar aquí. Más material para avanzar. Colocando. Mirad qué chulo. Ah, bueno, mira qué chulo. Donde sí que han quitado totalmente las vallas es en Padre Damián. En el fondo norte. O sea, en el lateral este. Así que vamos a cruzar por esta parte. Mira qué chulo. Terminamos de ver el fondo norte y nos vamos al lateral este. Mirad por dónde va la gente. Esto ya sí que tiene una pinta de terminado. Es que aquí sí que no hay vaya que valga, ¿eh? Es que si quieres hasta puedes tocar la lama. Mira. Las lamas verticales. Qué chulo. Tienen ciertas cosas protegidas, como la caseta de incidencias de público. Como veis, queda aún por colocar la unión de la pantalla informativa. Y en esta zona podemos ver muy bien que no han pintado. El torreón norte aún no lo han pintado. Y la torre D tampoco está pintada. Bueno, vamos a continuar en nuestro paseo por Padre Damián. Para que la gente no se asome. Han puesto por dentro unas vallas. No se asome o bueno. Bueno, no, por aquí no entra nadie. Por aquí no entra nadie, pero bueno, han puesto esas vallas de protección. Quedan algunos huecos por unir de las pantallas informativas. Este es el acceso de prensa. Y la parte de la tienda también la tienen protegida con vallas. Y por lo que estoy viendo el jardín también. A ver si dejan pasar como los días de partido que se puede bajar por las escaleras. No creo que la verdad, pero bueno, vamos a ver. Oye, mirad esto. Esto antes estaba. Parece para los conductos. Este muro tampoco lo han pintado. Esto también es nuevo. Que es como un acabado final. Que lo que tapa es la estructura del nuevo edificio. Así la verdad que queda mucho mejor. No sé si esto está hecho a puesta, pero han creado aquí una ventanita para que nos podamos asomar. La nueva tienda, pero vamos, que está todo tapado. Aunque mirad, parece como moqueta. Oye, yo creo que a esto ya no le queda tanto, ¿eh? A la tienda. Ya no le debe de quedar mucho. Lo mismo para el Puente de Mayo está. ¿Veis? Vamos a confiar en que esté en un futuro cercano. No, no se puede pasar. Nos encontramos con estas vallas. No... No dejan acceder. Pero bueno, esto ya es un adelanto bastante interesante y bastante importante que se pueda pasar por esta zona. Ahora, están terminando. Bueno, seguimos viendo el jardín. Que veis que están las vallas. Aquí veis las plantas. Y aquí sí que están las vallas puestas para proteger el jardín, pero aún así se puede pasear por aquí tranquilamente. Oye, y esto también es nuevo. O sea, no es nuevo, en plan, porque se ve que no... Que es reciclado de algún sitio. Pero antes no estaba puesto. Lo han puesto nuevo en esta zona. Será para que no se suban los coches, imagino. Fíjate qué amplitud. Más jardín. Lateral este. Y por aquí tampoco podemos pasar. Han puesto una caseta de seguridad al lado del parking. Y aquí está la valla colocada. Esta es la parte que más terminada está, aunque aún tienen que poner las uniones en las pantallas informativas. Y en esta zona también están las vallas, aunque te puedes entrar aquí. Las vallas de día de partido. Y ahora veremos el fondo sur. Pero por aquí ya no entra ningún camión. Solo está abierto el acceso del parking. A ver si enfoca. Ahora. Parece que están cambiando esta parte. Fíjate. Fíjate. Qué amplitud. Qué chulo. Vamos a seguir, que nos falta la... La torre A. Bueno, y el fondo sur. En esta zona sí que están las vallas, aunque ya no hace falta que crucemos, porque podemos caminar por esta parte, porque podemos caminar por esta parte. Y además hay bastante espacio. Esto se agradece muchísimo. Detrás de las vallas tienen bastante material y más vallas que han recogido. Algunos baños, algunos baños toy-toy y el acceso de los coches de momento no lo han abierto. Como veis, está todo protegido. El acceso de los coches aún no está terminado. Y seguimos la vuelta. Aquí ya veis que han quitado las vallas. Tenemos unos conos. Han traído más material. Más material aún. El parque, o sea, el jardín. Pantallas informativas apagadas. Faltan las uniones. Y tienen que terminar de pintar... Bueno, yo creo que ya han terminado de pintar la torre A. Sí. Ya han terminado de pintar la torre A. El acceso aquí está, eso sí, cortado. Y las lamas verticales siguen faltando en esa zona. Tienen como el suelo protegido. Más ladrillos. Para no dañar el suelo. Otra caseta de incidencias. Es que ahora mismo da gloria venir aquí. Madre mía. Qué alegría. Que podemos ver todo, ¿eh? Fíjate. Todo lo que podemos ver. Obviamente no podemos pasar dentro. Porque no puedes superar estos límites. Pero se ve todo espectacular. Esta zona... Mirad qué diferencia. Ahí sigue viéndose la letra A de la torre. Y fijaos cómo se nota que han pintado. Esta está pintada y esta no. Hasta ahí llegan las lamas. Y por dentro del fondo sur no han pintado aún. Las escaleras. Aquí unas puertecitas. Es que esto parece como una taquilla. Yo creo que las casetas en un futuro estarán integradas ahí dentro. Y nada. Seguimos viendo esto. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Que iban a limpiar todo esto de material. Que se iban a llevar todas las casetas. Está increíblemente chulo. Faltan las pantallas informativas. Las uniones aún. Y ahora que lo estoy pensando... ¿Os acordáis cuando estaba en la malla de protección? Ahí había un obrero que no me dejaba asomarme. No entiendo por qué tanto misterio. Si no hay nada que digas... ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Pero bueno. Ya estábamos en la zona de la tienda. Todavía no puedo entrar porque no es la hora. Ahí se va la bomba de hormigonado. O llega al lateral oeste. Porque al fondo hay una hormigonera. Así que vamos a terminar de dar la vuelta. Ahora que tenemos tiempo. Ahí como veis la tienda. Que resiste. Hay muchísima gente en el tour, eh. Ya os digo que las entradas están casi agotadas. Yo porque he venido pronto. Si no, me quedo sin entrada. Aquí sí que vemos las pantallas informativas unidas. Y ya estamos llegando a donde hemos empezado la vuelta. Como veis. Así que nada. Exteriores vistos. La verdad que esta vuelta me ha gustado. Ha estado bastante chula. Con este, entre comillas, nuevo recorrido. Y cuando sea la hora, accedemos al interior. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Ya veis que están las esquinas encendidas. Mismo grafismo en el videomarcador. Ahora repasaremos todos los avances. Pero antes, como siempre, te pido que le des al me gusta. Que es totalmente gratis. Y a mí me ayudáis un montón. No olvides de compartir el vídeo si piensas que le puede servir a alguien. O que le puede gustar. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas abajo en el botón de suscribirte. Que también es totalmente gratis. Activa las notificaciones. Que así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre, tienes en la cajita de descripción el canal de difusión de Whatsapp. Que de ahí os voy avisando de varias cosas, de todo lo que sucede. También tienes todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Así como información de interés, como las aplicaciones que pagan por caminar. Y ahora sí que sí, están ahí bajando una pieza. Ahora sí que sí, vamos a ver todos los avances. Esto incluso puede ser, a ver. Digo, puede ser incluso del videomarcador, pero no. Creo que es de alguna pasarela de servicio que me están trabajando. Aunque así parece de lo del videomarcador, ¿eh? No sabría qué deciros. Mirad la altura. Bueno, ahora volvemos hacia esa zona, hacia esa parte. Bueno, ya lo están bajando, así que os lo enseño. Ahí lo han dejado. Vamos a comenzar viendo la cubierta, que está totalmente cerrada. En el día del partido contra el Atleti Club, se encendieron varios minutos las cerchas con una iluminación morada bastante leve. O sea, era un morado muy, muy clarito. Y estuvo muy poquito tiempo encendida. Apenas se notaban las luces. Luego subiré un vídeo. Ahora mismo las cerchas están totalmente apagadas. Y fue una prueba más que otra cosa. Ya os digo que fue muy, muy poquito tiempo. Y apenas se notaba que estaba encendido. Yo no sé si desde los asientos de abajo se veía. Pero yo que estoy en el tercer anfiteatro se veía, pero muy, muy poquito. Como si no te fijabas, porque yo sabía que lo iban a encender. Pero si no te fijabas, apenas nadie se dio cuenta de eso. Como veis, el videomarcador sí que está encendido. Salvo el lateral oeste, que no lo está. Me habéis dicho en los comentarios que es para que lo vea la gente del tour. Pero bueno, yo pensaba que tenían que hacer pruebas al completo. Pero bueno, que sepáis que en el lateral oeste está totalmente apagado. Como veis, aún tienen que graduar el tema de las esquinas. Que ahora mismo tiene más brillo. Se nota la diferencia. Se nota ese corte, sobre todo en esta zona. Cuando es el tono blanco, se nota ese corte respecto al videomarcador de los fondos y del lateral este. Todavía tienen que hacer pruebas de ese tipo. Y veremos, porque supuestamente van a encender el videomarcador contra el Manchester City. Así que si lo encienden, imagino que tendrían que empezar a hacer pruebas ya con otros grafismos. Eso, o que va a ser sorpresa lo que nos podamos encontrar el martes. Ya sabéis que el martes todos de blanco. Ahí seguimos viendo el restaurante norte. Por toda esta parte todo sigue exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Donde pone Real Madrid sabréis que habrá otro LED. En toda esta parte todo exactamente igual. Ahora que veo los altavoces contra el Athletic, el domingo ya se probaron los nuevos altavoces. Y funcionaban a la perfección. Y la verdad es que se agradece un montón. Porque los antiguos es que los que están temporales, que veremos si los van a quitar ya, te dejaban sordos. Que no podías mantener una conversación con el que tenías al lado porque no le escuchabas absolutamente nada. Y por otra parte la gente que estaba abajo no oía. O sea, era horrible. Bueno, ahí veis que ya están trabajando las galerías interiores. Cada vez van más avanzados. Y otro apunte. Mirad esto, qué curioso. Porque hay siete cámaras. Dos, cuatro, seis. Siete cámaras pegadas en la visera. Siete cámaras de seguridad totalmente juntas. En la visera del segundo anfiteatro. Pero no sé si es para vigilar que la gente no fume. Porque están ahí todas pegadas. Aquí tenemos otras dos. Siete más. Están todas como muy juntas. Y solo están en esa zona del segundo anfiteatro del fondo norte. Porque ahora vais a ver que en el fondo sur también están. Y también agrupadas de esa manera. Me parece bastante curioso. Tenemos el anillo LED totalmente apagado. Y en esta zona protegido. Mirad, han puesto ahí como un plástico, una luna de protección. Esta es la parte nueva. Que hicieron para el tema de la evacuación, de las salidas, los conciertos. Ahí hay otra protección. Y en esta parte igual. Han levantado en esta parte de la grada baja, grada alta. Han retirado los asientos. Así que están haciendo modificaciones. Justo como me han dado la entrada tan tarde, pues se acaban de marchar para comer. O en ello están. Bueno, en esta zona del fondo norte no veo que ya me han empezado a poner las luces en los pasillos. Esto que han bajado vuelve a subir. Ahí veis como lo están volviendo a subir. Y el fondo norte, pues ya está totalmente visto. Ahí tenemos una furgoneta de Daplast. Y ahora vamos a ver otras partes del estadio. Vamos a pasar al lateral este. Dejo el lateral oeste para el final. Grada baja y grada alta. Mirad que toda esta zona. Es como que hay unas vallas y las han tapado con esta lona que intenta imitar el color de los asientos. Y es que hoy parece que va a haber visita importante por el tema de abrir o no el nuevo recorrido. No el nuevo museo, pero sí ampliar el recorrido. Ahí vemos el escudo. Asientos. Los banquillos. El túnel de vestuarios. No se ve nada. La publicidad recogida. Y en esta zona también han puesto... Mirad, esto es lo que hicieron nuevo por el tema de la evacuación. Igual las vallas con esa lona. Grada abatible abierta. En esta zona tampoco parece que estén poniendo esas luces en los pasillos. Y a ver si en el lateral este también están colocando las cámaras de seguridad. También los asientos de los palcos están protegidos. Y aquí ya comenzamos a ver las primeras cámaras de seguridad. Tenemos tres en esta parte. Ahí otras tres. Otras tres. Esta es la zona de las cámaras de televisión. Otras tres de seguridad. Otras tres. Más. Tres más. También vemos luz en el interior de los vomitorios. Están limpiando. Tres más. Madre mía. Ahí veis que hay... No, eso no es. Así que fíjate todas las cámaras de seguridad que hay. Están, como digo, limpiando. Y en esta zona poco más os puedo mostrar. Todo sigue igual. Mirad donde hay asientos. La parte del videomarcador. Los altavoces. Calefacción. Y aún no han quitado los altavoces temporales. Ahí siguen. Y ya veis que no han empezado a quitarlos. Más limpieza de asientos. Y pasaremos al fondo sur. La UCO y la UCI. Ahí tenemos un andamio. Veis el videomarcador con las esquinas. Y a ver si en esta parte vamos a observar a ver si también están las cámaras de seguridad. Vamos a bajar un poquito. Aquí está la visera del fondo sur. Vamos a ir recorriendo esta zona buscando las cámaras de seguridad. Dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete cámaras. Dos. Dos, cuatro, seis, otras siete cámaras. Eso que veis ahí. Esos puntitos. Son las luces. La iluminación. En los pasillos. Que veis que han puesto como unas pruebas. Porque no termina en toda la escalera. En pasillos no. Perdón. En las escaleras que he dicho pasillos. La iluminación en las escaleras. Que son pruebas. Y bueno, no se ven más cámaras de seguridad. En esta zona tampoco. El anillo, como os he dicho, está apagado. Y ahora veremos en el lateral oeste porque también hay cámaras. Mirad. Ahí tenemos dos, cuatro. Habrá siete igualmente. Y en la visera salbuesas no veo ninguna más. De momento que hayan colocado por esta zona. Mirad cómo avanzan con las plataformas. La tapa está totalmente limpia. Y han traído nuevas piezas. Que las tienen ahí acopiadas. Para seguir avanzando. Como estáis viendo. Luego, cuando salgamos del tour. Os termino de enseñar esta zona. Que creo que se ve mejor. Y en la losa poco más os puedo mostrar. La calefacción. Un contenedor. Y esta parte de aquí. Y ya solo me queda mostraros el lateral oeste. Que las pantallas interiores están apagadas. Y esto es lo que está sucediendo en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Desde esta zona se ve todo igual la pintura. Pero es que desde fuera parece que han pintado pero más hacia adentro. O sea que desde aquí es imposible verlo. Lo que podemos ver del parking. Y han colocado estos andamios para tapar ya esta parte. Mirad, se están poniendo la estructura. A ver. ¿Qué ponen ahí? Así se ve desde aquí. Mirad que prácticamente ya lo han terminado. Y nada, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta. Suscribiros. Y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Con más contenido. Chao.